¡Suscríbete al canal! Y aquí vemos un pelín los controles, ataque bajo cuadrado, ataque medio triángulo, ataque elevado redonda, esquivar la X estilo R1 y una cosa nueva que es de este juego es que hay Asis tipo Fighters. Puedes hacer autocombo fácil también, machacando el botón cuadrado. También no todos los combos machacando te hacen el superataque, que en este caso se llama ataque corazón caliente. Pero bueno, he ido probando un pelín y bueno, pueden salir cosas bonitas. Pulsando media luna botón L1, con un mínimo de dos segmentos de barra CC, que es lo que está debajo del jugador, ejecutarás un ataque a gran calor que será más poderoso que un ataque a CC. Bueno, esto claro, esto tendremos que ir viendo cómo va, etc. Si introduce el comando de una de las habilidades al personaje, éste ejecutará varias maniobras. Puedes echar un vistazo a los comandos de la lista de comandos del menú de pausa. Por supuesto. Pero bueno, por lo que estoy viendo ahora, a los Tekken no he jugado mucho. He jugado mucho a Street Fighter, he jugado mucho a Dragon Ball FighterZ. Pero bueno, será ir cogiendo un pelín el tono del juego. El tema esquivar, bueno, ya veré la gente que sabe más. Mira, aquí veis cómo tiro el Asis. El tema esquivar veremos más cómo funciona. Pero bien, también tiene agarre, el juego tiene agarres. Cada personaje tiene agarres. Son difíciles de reaccionar, pero tienes que estar muy cerca del jugador. Y como he dicho, aquí voy probando primero... Bueno, también el escenario ayuda en medio de combate. Este me parece que es el adelante cuadrado, que es como un ataque, un antiaéreo diría. Más bien. Hostia, mira. Se me ha caído la lámpara encima. Este es la media luna botón atrás. Y ya digo, aquí este creo que es... Bueno, este es un Shoryuken, que se hace igual que el Shoryuken, que es adelante, media vuelta adelante. Pero bueno, es lo que digo. Otra vez saco el Asis. ¿Veis? Pam. Este creo que... Este creo que era el de machacar, el de machacar tal. Pero bueno, ya digo, este es el tutorial que te dan las primeras nociones de lo que tiene el juego. Pero seguramente sea mucho más profundo. No, seguramente no. Seguro. Sea mucho más profundo. Y si quieres ser bueno, como todos los Fightings, le tienes que meter muchas horas. Y como he dicho, este juego es un remake de un juego de Play 3, de hecho por CyberConnect2, que tenía en mismo nombre, pero creo que sin el AR. Y hay una cosa nueva especial, que son las asistencias. Y ahora veremos el tipo de asistencias que hay. Que supongo que habrá asis buenas para combiar. Vale, configurar los jugadores controlados por la IA, tal, vale. Y aquí veis los cuatro que pueden jugar en esta demo. También puedes seleccionar los atuendos, pero en una beta, en una demo no habrá atuendos, supongo. El juego se ve bien, ¿eh? No sé si emplee 4 o 60, a Play 5 es seguro. Asistencias. Son personajes que puedes invocar para que te ayuden en combate. Las asistencias de ataque pueden usarse en posiciones neutrales o atacar. Mientras que las asistencias de contraataque pueden invocarse mientras se protege o se recibe daño. La duración del periodo de recuperación depende del tipo de asistencia que elijas. Pues, ostras, está muy bien. Una asistencia es que te estás cubriendo, pues que te ayuden. Y otra en tema de ataques, está muy bien porque cuando te estás cubriendo no sé si hay muchas habilidades para salir de la presión. Pues esto, chicos. Este es el pequeño tutorial que te dan de inicio. Esto servirá más para la gente de Switch, Xbox y PC, ya que no pueden entrar a jugar a la demo, por desgracia. Ya que es exclusiva de Play 4 y va a durar hasta el día 22 de junio. Bueno, pues nada, chicos. A ver si echamos unos ratitos online. A ver si hacemos algo bien. Pero bueno, los Fightings, cuando empieces a uno, pide tiempo. Venga, chicos. Un saludo. Nos vemos pronto. Bye, bye.